Ok. Tal cual, la bohemia es un carabóque, tú llegas al lugar, quiero cantar tal canción, te paras, cantas tu canción en un micrófono y vámonos. O sea, no, la gente sí confunde de repente una bohemia porque tiene el concepto quizá de la guitarrita, ¿no? De ese tipo de música. Ah, yo tenés esa idea, de hecho. Ajá, exacto, exacto. Pero sí sucede. Ah, no, claro, de que hay, sí hay, claro. Pero no es todo el tiempo. No, 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 de hecho... Pero, por ejemplo, va como tal cual así, como cuando vas a un carabóque, no sabes cantar nada. Tal cual. Y vas y te paras y cantas, si tú quieres. Tal cual, sin caídos. Y no hay fijón, como le llamamos los rucos, ¿no hay fijón? No, no, pasa nada. Yo creo que ahí la intención es de pasar un buen rato, ¿eh? No, no, no andas de caíz que cantar bien. O sea, aunque cantes horrible, te aplaude. Yo me encontré un video de TikTok que decía, aquí en este caroque está prohibido saber cantar. Aquí si sabes cantar, no puedes participar. No entras. Aquí es, o sea, sí puedes entrar, pero no vas a cantar. O sea, este caroque es para puras personas que no saben cantar. No entras. No entras.